Te queremos dar la bienvenida a RI International Consultancy Office. Somos una oficina de consultoría internacional ubicada en la Haya, Holanda, formada por RI Instituto de Biosciencias de la Salud, programa virtual aquí y ahora con Rosy, Fieldberg y Fundación MEBIF. En RI Instituto de Biosciencias de la Salud ofrecemos consultas, capacitaciones y conferencias virtuales impartidas por especialistas en temas como el arte de nacer, la salud perinatal, psicología y desarrollo personal, psicología migratoria, biodeporte, bionutrición, bioproductos y biocosmética. En el Instituto ofrecemos servicios virtuales con expertos profesionales. RI Instituto está ubicado en la Haya, Holanda y ofrece servicios en holandés, inglés y español. En el programa virtual Aquí y Ahora con Rosy, te ayudamos a promocionar tu empresa a través de nuestro canal a un nivel internacional. No lo dudes y promociona tu empresa ahora, desde cualquier parte del mundo. Fieldberg es una oficina de asesoría en servicios financieros y de impuestos, servicios bancarios e hipotecarios, así que no dudes en contactarlos. Fundación MEBIF desarrolla nuevas ideas. Si tienes algún emprendimiento en mente, contáctanos. Somos una fundación que apoya el desarrollo de nuevos emprendedores en diferentes niveles.